Hola, en este vídeo vamos a hacer una pequeña introducción a la genética cuantitativa. El objetivo es que seáis capaces de calcular las descendencias al realizar un cruce entre dos plantas cuando consiguieramos un carácter de este tipo. Vamos a empezar definiendo qué son los caracteres cuantitativos o sus características para después tratar de explicar el modo de herencia según un modelo auditivo completo. Empecemos. Los caracteres pueden ser bien cualitativos bien cuantitativos. Los caracteres cualitativos son caracteres discretos, es decir, el fenotipo se distribuye entre un número concreto de clases distintas. Sin embargo, los caracteres cuantitativos son continuos, es decir, existe una gradación continua en el fenotipo. Los caracteres cualitativos, por ejemplo, podrían ser la altura de la planta considerando plantas altas o plantas enanas. Tenemos dos clases fenotípicas claramente diferenciadas. Un ejemplo también aplicado a la altura sería dentro de las plantas altas podemos tener una gradación continua de alturas distintas. Los caracteres cuantitativos suelen tener distribuciones normales y se caracterizan por la media, pero también por su nivel de varianza. Para explicar cómo se llegaba este tipo de caracteres, Germán Nyshnele, un investigador sueco, cruzó una variedad línea pura de trigo de color de espigas de color rojo con otra de color blanco. La F1 obtuvo todas las plantas con espigas de color rosado, es decir, un color intermedio entre el rojo y el blanco. Cuando autofecundó estos materiales obtuvo una amplia dispersión para el color de la espiga. Pero analizando estos materiales se dio cuenta que más o menos los podía clasificar en cinco clases distintas. Blanco, rosa pálido, rosa, rosa oscuro y rojo. Una vez tuvo esa clasificación procedió a contar cuántos individuos tenían espigas de cada clase y se dio cuenta que de las rojas había un dieciséisavo, de las siguientes cuatro dieciséisavos, seis dieciséisavos, cuatro dieciséisavos y de las blancas, como el otro parental, un dieciséisavo. Esta dispersión de los resultados le llevó a plantear un modelo aditivo para tratar de explicar la herencia de un carácter cuantitativo siguiendo los mismos postulados típicos de Mendel. Así dijo que los caracteres cuantitativos podrían estar controlados por varios genes, es decir, serían poligénicos. Cada uno de estos genes podría tener alelos aditivos o no aditivos. Los alelos aditivos serían los que contribuyen a la expresión del carácter, mientras que los alelos no aditivos no contribuirían a la expresión del carácter. Habría que tener en cuenta que la contribución de los alelos aditivos sería pequeña y similar en todos los casos. Así supuso, para explicar esta herencia, que habría dos genes controlando el carácter, cada uno con alelo aditivo o alelo no aditivo. Vamos a decir que los aditivos son los que están en mayúsculas. La espiga roja tendría que tener todos los alelos aditivos y la espiga blanca tendría que tener todos los alelos no aditivos. Del cruce entre los dos homocigotos, la F1 necesariamente es uniforme y doble terocigota. Tendría dos alelos aditivos, es decir, le correspondería un fenotipo intermedio. Al autofecundarla, ¿qué segregación esperaríamos? Para el primer gen esperaríamos un cuarto de homocigotos aditivos, un medio de terocigotos y otro cuarto de homocigotos no aditivos. En el gen B ocurriría exactamente lo mismo. Y si consideramos transmisión independiente, podríamos multiplicar las frecuencias para saber cuál sería la frecuencia final de cada genotipo. Vamos a agrupar ahora todos estos genotipos en función del número de alelos aditivos. Así, tenemos un dieciséisavo con cuatro alelos aditivos. Por otro lado tenemos dos más dos, es decir, cuatro dieciséisavos con tres alelos aditivos. Si seguimos, con dos alelos aditivos tendríamos uno más cuatro más uno, es decir, seis dieciséisavos. Dos más dos, tendríamos cuatro dieciséisavos con dos alelos aditivos y finalmente tendríamos un dieciséisavo con ningún alelo aditivo. Si os fijáis, llegamos a la misma agrupación a la que había llegado Germán Nelson al iniciar su experimento. Si a esta segregación genotípica añadimos el efecto del ambiente, lo que acabamos teniendo es que individuos de unas clases genotípicas pasan a otras y se suaviza la curva obteniendo la típica campana de Gauss que definiría los caracteres continuos. Vamos a ver qué ocurre en la misma situación cruzando heterocigotos en todos los genes, sin función de tenemos un gen, dos o tres genes. Si tuviésemos un gen, la distribución que tendríamos es un cuarto, dos cuartos, un cuarto. Con dos genes, la que hemos visto. Si añadimos un tercer gen, tendríamos un sesenta y cuatroavo, seis sesenta y cuatroavos, quince, veinte, quince, seis y un sesenta y cuatroavo. Si os fijáis en las clases extremas, que son idénticas a los parentales iniciales, veréis que para un gen, la frecuencia de la clase extrema es un cuarto. Para dos genes, un dieciséisavo. Para tres genes, un sesenta y cuatroavo. Y en general, para n genes, las frecuencias de las clases extremas va a ser uno partido cuatro elevado a n. Podremos calcular cuántos genes están controlando el carácter si conocemos la frecuencia de la clase menos frecuente. Si a esta ecuación aplicamos logaritmos, nos permitirá sacar la n fuera del logaritmo multiplicando. A partir de ahí, podemos despejar y el número de genes sería igual al logaritmo de la frecuencia de la clase menos frecuente dividido por el logaritmo de un cuarto. Vamos a aplicarlo a un ejemplo. Imaginaos que cruzamos una línea pura de frutos de cincuenta gramos con otra de frutos de cien gramos. La F1 sería bastante uniforme y con media de setenta y cinco gramos. La F2 es muy variable y encontramos solo una planta entre mil treinta plantas que tienen cincuenta gramos como uno de los dos parentales. La pregunta a responder sería, ¿cuántos genes están controlando el carácter? Vamos a aplicar la fórmula. En este caso, n sería igual al logaritmo de uno partido mil treinta dividido por el logaritmo de un cuarto. Es decir, menos tres coma cero trece dividido por menos cero coma seis cero dos. Y esto nos da una n de cinco coma cero cero cinco. Lógicamente hay un error muestral, así que el número entero más próximo es cinco y por tanto concluiríamos que hay cinco genes controlando el carácter. ¿En cuánto contribuiría cada alelo aditivo? Fijaros, tenemos desde cero a diez alelos aditivos, con cero alelos aditivos teníamos cincuenta gramos y con diez tenemos cien. Es decir, tenemos que dividir una diferencia de cincuenta gramos entre diez alelos aditivos. Así que es fácil ver que cada alelo aditivo que añadimos aumenta el peso en cinco gramos y esa sería la respuesta. Vamos a comprobar cuál sería la clase más frecuente. Efectivamente, la intermedia de setenta y cinco gramos que corresponde a cinco alelos aditivos. En resumen, los caracteres continuos suelen estar controlados por varias genes, es decir, son poligénicos. En un modelo aditivo, cada gen tendría alelos que contribuyen al carácter, alelos aditivos, o que no lo hacen, alelos no aditivos. Cada alelo aditivo contribuiría en la misma medida a la expresión del carácter. Tenéis más información en el libro conceptos de genética de club y colaboradores, ahí tenéis la edición de 2008 pero hay posteriores, o en el libro principles of plant genetics and breeding de aqua. Gracias por vuestra atención.